Vuelve el musical y eso nos pone muy contentos porque después de la pandemia y de la post-pandemia fue muy difícil volver a pensar en un musical de esas magnitudes. Tiene un recorrido y una historia muy grande acá en la 213 en donde es mucha la gente que participa, los alumnos, los docentes y todos los familiares y público en general que van a ver hacen que copemos el cine Rivadavia con muchas personas durante tres días seguidos y eso la verdad que la pandemia y el post-pandemia no lo permitía. Así que estamos muy contentos de poder volver, de retomar este proyecto que tanto nos gusta y nos hace tan bien y que además crea y construye una identidad muy particular para la 213 que es el motor de la escuela en algún punto atravesado por el arte. Bien. ¿Cuántos alumnos participan? ¿Participan de forma voluntaria? ¿Hay alguno que diga, mirá, no quiero participar, no lo hago o todos se suman en algo, ya sea delante de escena o detrás de escena? Sí, eso es muy importante. Lo que nosotros planteamos, digamos, para el funcionamiento es un taller de teatro, un entrenamiento actoral y un ensayo para todas las escenas que unen todas las coreografías que hacen todos los cursos. Y ahí a ese taller viene el que quiere participar, es a voluntad, y ahí distribuimos los personajes, construimos el guión y ensayamos, digamos, todo ese ensamble. Pero participan absolutamente todos y todas las alumnas en las coreografías que van uniendo escena con escena. Esas coreografías las ensayan con los profes de gimnasia, con los profes de educación artística, música, artes visuales, y vamos armando, digamos, no solo eso, sino también la escenografía, bueno, todas las canciones. Este año queremos poner un momento como de banda en vivo. Obviamente todos los años vamos sumando desafíos nuevos, pero participan los 420 alumnos que tiene la escuela. Bien. ¿Cuál es la temática de este año? La temática de este año es basada en la película High School Musical, que era de Disney y fue una escuela que, ya no sé, es una película que tiene varios años y trata sobre una escuela que tiene arte y todo lo que el arte genera a través de los alumnos que van al laboratorio, a ciencias naturales y a los que hacen básquet o educación física y cómo, digamos, el arte viene a aflojar algunos prejuicios, algunas cosas y toma peso. Y va un poco también en concordancia con la lucha histórica que tiene la 213, que es poder lograr la orientación en arte, ya que tiene tanta presencia educativa en la escuela. Bien. Voy a charlar con los protagonistas. En principio, chicos, ¿cómo están? El nombre de cada uno de ustedes. Bien. Bueno, yo soy Valentina Fava. Yo soy Nago Añeres. Bien. ¿Cómo es que llegaron a ser los protagonistas? Ustedes dijeron, nos animamos, queremos, los elige el profe NASA, lo votan con los compañeros, va a cuestión del que más se anima o el que más le sale. Sí, sí, arrancamos con muchas ganas porque nos encanta High School Musical y, bueno, también somos muy amigos, así que medio que planeamos hacer un casting y preparar unas escenas, una canción juntos, así que nos presentamos y, bueno, quedamos, por suerte. Más que todo también es porque es nuestro último año, nuestro último musical, y aprovechamos y pudimos ponernos de acuerdo con él y con ella, que teníamos los papeles principales. Bien. ¿Y ustedes, digamos, están pensando, una vez que terminen la escuela, alguna orientación, digamos, de arte o nada que ver? Simplemente esto es como algo que también lo hacen para divertirse y porque, bueno, obviamente es una de las propuestas que tiene acá el establecimiento educativo. En mi caso, yo voy a estudiar una carrera muy distinta a lo que hacemos acá. Yo me anoté, la verdad, de cara dura y porque quería aprovechar el último año, el último musical. Y, más que todo por eso. Bien. Sí, en mi caso también hago teatro desde muy chiquita y me encanta, me fascina, pero es más como un hobby. Siempre voy a estar acompañada del arte y siempre me va a gustar, pero no es algo que voy a estudiar, que tengo pensado por lo menos. Claro. Bueno, Nasa, eso está bueno, ¿no? Porque no quiere decir que el que siga la orientación o el que estudie algo relacionado tenga que ser el protagonista de la obra, ¿no? Que se lo tome de esta manera también está bueno. Sí, sí, sin hablar. Durante muchos años por ahí a veces elegían chicos que hacían talleres o formaciones teatrales por fuera y demás, pero ahora eso se amplía porque también se van sumando personas que quieren explorar de qué se trata, aprender sobre eso y que también les interesaría de verdad, si en el caso de que haya en la escuela orientación en arte ser parte, pero como pasan las otras orientaciones, eso no implica que alguien se vaya a estudiar una carrera así o sí relacionada a eso. Hay algunos que van a informática, naturales, humanidades, y después se estudian otras carreras que no tienen nada que ver. Pero me parece que el musical aporta, digamos, esta construcción y este aprendizaje artístico que quizá otros establecimientos no lo tienen.